Tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, tu imagen pública. Se enaltice, fama, amor, fortuna. Te van a acompañar ahora. Te sentirás con más brillo y más energía para continuar luchando por tus logros, por tus metas. Has vencido al enemigo, a los envidiosos. Te han atacado, pero nadie ha podido opacar tu luz. Tus números de suerte son el 11, el 50 y el 37. Tauro, rompe con la rutina y los convencionalismos. Hoy te liberas de lo que te reprimía, de lo que te atreves a ser tú misma. Se impone que tomes tiempo para cuidarte, para embellecerte, para relajarte. Cuando te sientes en óptimas condiciones, hoy atrévete a todo. Acepta a Dios. Y tus números de suerte son el 6, el 18 y el 17. Géminis. Tu trabajo, tu estudio en el amor ha sido frenética, pero ahora volverás a la normalidad. No vivirás ya tan deprisa, ni peleando con el reloj. Te conviertes ahora en toda una maestra. En el campo de la comunicación, en el amor, encontrarás a ese alguien especial al que llegará a tu corazón. Tus números de suerte son el 38, el 1 y el 23. Cáncer. Los planetas te dan la sabiduría para crearte una nueva vida. Hoy te sentirás con resurgimiento en todos los aspectos. Nada te va a temorizar. Comienza un nuevo periodo de crecimiento psicológico y con expansión personal y sentimental. Rompe con hábitos y tradiciones que te tenían paralizada. Tus números de suerte son el 22, el 8 y el 43. Leo, atrévete hoy a ser diferente. Sal de la rutina, de lo monótono, de lo rutinario. Se impone vencer el miedo que no te deja progresar. No más excusas. Tú puedes lograr aquello que tú te propones. Resístete al cambio por temor a que algo te salga mal. Solo detendrá tu progreso tanto a nivel sentimental como personal. Tus números de suerte son el 44, el 3 y el 26. Virgo en el día de hoy. Confía en tu voz interior. No tomes decisiones si tienes dudas. Seres de luz te indican mediante alguna señal, evento o palabra. Cuando es el momento adecuado para actuar. Sobre todo en el amor. Estarás ahora más selectiva en cuanto a tus relaciones sentimentales y en tu estudio. Estudia bien el camino para que llegue al triunfo. Tus números de suerte son el 2, el 9 y el 17. Libra. Tu vida social se enriquece con nuevas amistades en el amor. Si buscas pareja, tendrás suerte dando con la misma todo lo místico, lo espiritual. Hoy serás el motor que mueva tu vida. Dinero y espiritualidad irán de la mano contigo. Hay sorpresas muy gratas para ti en el amor. Te recuperas en salud, pero no bajes la guardia. Y tus números de suerte son el 35, el 16 y el 4. Scorpion, deja atrás dogmas caducos. Antes vivías complaciendo a todo el mundo, oyendo a todo el mundo en sus opiniones. Ahora realmente es importante para ti crear tu propia opinión. Hoy tendrás un encuentro con tu auténtico y verdadero yo. La perla que se cerraba en tu interior sale a la luz para deslumbrar a muchos. Hay sorpresas agradables para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 6, el 49 y el 21. Sagitario, en el amor, en el dinero, nada te faltará. Prueba la suerte con la lotería. Se presentan oportunidades para encontrar el amor. Pero ten cautela para que no repitas viejos errores. Tu vida social se enfatiza según se vaya acercando el fin de semana. Cultiva tu intelecto por medio de la lectura y también de los viajes. Tus números de suerte son el 33, el 2 y el 15. Capricornio, tendrás hoy libertad para crear, para amar, para decidir tu propia vida. Y hacer todo lo que por años había deseado. Realiza, pero no te atrevas a hacer lo que tú no puedes. Después de los achaques y los problemas de salud, te recuperas y vuelve a hacer lo que tú eras. Todo lo que te aconteció, te ha dado lecciones de cómo cuidar tu organismo, tu mente y tu alma. Tus números de suerte son el 4, el 27 y el 9. Acuario, todo fluirá para tu beneficio. Se presenta una transformación en tus relaciones sentimentales. Hoy servirá de psicóloga y de terapeuta para orientar a ese alguien especial que tiene problemas emocionales. El chakra del corazón se expande y hoy te sentirás infinita, esa infinita compasión que tú tienes con los demás. Tus números de suerte son el 18, el 20 y el 31. Vámonos inmediatamente con Pisces. Vas a examinar tus creencias, tu visión del mundo, tu filosofía de vida. Echarás por la borda todo lo que te encierra a vivir a plenitud. Saldrás del fanatismo y falsas creencias. Tu creatividad se exalta. Si eres escritora, pintora o artista, estarás ahora más inspirada, más original. Embellece tu hogar, tu cuerpo y tu vida. Cuídate en el amor. Ponte sexy, seductora y hasta coqueta. Tus números de suerte son el 40, el 5 y el 13. Recuerde seguirme siempre en las redes en YouTube, José Canalda. Suscríbete a mi canal en Instagram, sígueme, José Canalda. Y nuestro email es canaldita.com. Nuestro teléfono es 809-671-0012. Canalda de Corautos, en Mao.